Lo que intentamos es que esto se continúe haciendo otros años, lo que son las chas, pero vinculando quizá a historias de leyes locales, o sea, sobre todo hablar de la rica historia, el patrimonio histórico y arqueológico que tenemos en Navadro Madroño, sobre todo nuestra dehesa, nuestra dehesa que su origen es ligado a la orden de Alcázar, y desde ahí se veía de manera maravillosa, y bueno, porque también está ligado el origen de la dehesa con la propia origen de la recta, por lo tanto de la transhumancia. ¿Qué significa la cabeza de la raya? ¿Por qué tiene importancia? ¿Por qué aparece ahí este depósito de bronce? Hemos de decir que ahí hay un poblado pre-romano, que es catalogado, tiene presencia de vida desde tiempos inmemoriales, prehistóricos, de hecho en el museo también hay pieza de la cabeza de la raya, en la sala 1, en la de la prehistoria, y está muy ligado a su origen en el paleozoico, cuando surge esta serie de afloramiento graníticos que conforman al final la falla de lentejo de Plasencia, que justamente pasa por aquí, por la cabeza de la raya, por la sierra de Santo Domingo, y este tipo de accidentes geográficos lo que conlleva la formación de grandes perilladuras, como se puede observar en las imágenes de la fotografía, en lo que he querido reflejar, por cómo se domina el territorio, que es una de las características principales de los poblados del bronce final, del dominio del territorio incluso unos 30 kilómetros a la redonda, y esa visibilidad aquí se da, es espectacular. Fomenta esas perilladuras, también fomenta cruces de camino, sierra entrelazada, rivero, mucho rivero, aquí además tenemos añadido cercano el tazo que era frontera natural e infrageable antes de la llegada de los romanos y que hicieran el puente, hicieran los puentes, y al final lo que representa es un punto geoestratético de primera importancia, o sea, a poblados de origen pastoril, como el Pasto Común también. Yo tengo la teoría de que tanto la cabeza de la raya como el Pasto Común, que está en la sierra de Santo Domingo, eran poblamientos mellizos, femenos, y entre ambos comunicados dominaban todo arreglo, que de hecho, desde la cabeza de la raya tú puedes tener contacto directo con Pasto Común, que está en el punto geogrésico Pasto Común, donde está la mitad de Santo Domingo, un poquito más arriba, tienen contacto directo y entre ambas sierras dominan todo, o sea, absolutamente todo, dominan lo que es el paso por Monfragüe, la perilladura a Cáceres, toda la Sierra de San Pedro, lo que son también la perilladura que va a los barros de Arconeta y de Alcántara, que eran pasos naturales antes de que se hicieran los puentes. Por lo tanto, es un lugar de vital importancia, en el que ya recalcaremos un poquito más su valor. Bueno, hablaremos de, este es el segundo inventario que se hace sobre las piezas, lo hace Almarro Gorrea, que es hijo del que descubre, bueno, del que hace el primer inventario en el Museo de Cáceres, de Martín Almarro, y vemos hasta 56 piezas, pues, quedan un poquito con la idea de que, exceptuando esas piezas de oro que está un poquito ahí como, que no encaja, y ahí es donde yo pienso que habría más piezas de oro que me han aparecido, el resto, estamos hablando de complementos de vestimenta y de armas. Nos vamos a quedar sobre todo con eso, con ese argumento. Estos son los bocetos, estos son, si, de Almarro Gorrea también, los dibujos arqueológicos, técnico arqueológico, estos son fotografías de alguna de las piezas que realizaron en el museo, para inventar ya, estos son puntas de laza, una flecha, eso es parte de una espada ensartada, una sierra, diremos porque lo vamos a meter en el conjunto de armas. Esta espada tiene algo de peculiar, que también lo analizaremos, eso es un broche, esos son regatones, la parte que se pone abajo de las lanzas, la parte contraria a la punta, botones y lo que son broches relacionados con capas y adornos de vestimenta. En cuanto a las teorías sobre este depósito, la original, me estoy enrollando la punta, yo quiero que tú disfrutes, la original. Este depósito de bronce se lleva a un museo como el depósito de un refundidor, es decir, estas piezas están ahí porque una persona, un ocebre o un herrero en este caso, utilizaría estas piezas que estaban en desuso, que algunas estaban rotas, bla, 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 para fundirlas y realizar otro tipo de piezas nuevas. Bueno, ahí es donde entró mi profesor y dijo que tenía que dar un cilólogo porque eso no es así, directamente, o sea, 100% eso no es así y es real. Tipos de argumentos que hay, ahora llegaremos a nuestro, tipo de argumentos que se dan en este tipo de depósitos. Pues en zonas que no lo he mencionado, metalogenéticas, en que había un comercio de metal, que ahí es donde también destacaremos un poquito más adelante, se dan lo que son las ocultaciones. Las ocultaciones, pues porque hay conflictos entre distintos pueblos y alguien o algún, el que sea, esconde esas piezas en su contexto temporal, no ahora, por supuesto, y por lo que sea no va a recuperar, por lo que quiera que sea. Otro tipo de teoría, y ahí ya es donde estamos nosotros, lo vincula directamente al depósito de la ría de Huelva, que es el del ritual. El del ritual, sobre todo, ligado al poblamiento jerarquizado, es decir, ya no son poblamientos pastoriles que es lo que se intentaba vender aquí, no, los pobrecitos pastores estos y la cantidad de restos que tenemos por la zona que, en gente que no es normal. Los rituales, en el caso de la ría de Huelva, de carácter genicio, la vinculación esa, tan tésica que estamos hablando, que no deja de ser el comercio de metal, de los genicios en su contacto con los pueblos originales de la península, del periodismo en su lugar, sobre todo el sur, pero que cada vez va subiendo un poquito más, y lo mencionaremos, que ya que está al resto, haremos que el ciudadano que hay en la mata, y esto se vincula, lógicamente, esta ocultación de la ría de Huelva, es masiva, pero es exactamente la misma que la que tenemos nosotros, los cascos están un poco sobrecuentos. Lo que es de Huelva son las espadas, los botones. El que esa espada llegue aquí, a la cabeza de raya, nos está indicando de que hay un contacto, un contacto y ya no tiene nada que ver con el pastoreo, con cuatro cabras, con un poblamiento pastorí, directamente con el comercio de metal, tartésico, genicio. ¿Qué buscaban por aquí? Principalmente el estaño, que era esencial para la creación de las piscas de bronce, no dejarles una creación de cobre y estaño, como se hace en bronce. También, en cuestiones de prestigio, el oro. El oro que se da, como tuvimos en el trabajo de la mata, y que traigo estas imágenes con su permiso, este trabajo que presentamos en los coloquios históricos de Extremadura, Fernando, yo, Alberto, que está aquí presente, y Francisco Solís, y además de una manera muy incipiente, inédita, descubrimos hasta un total, bueno, de edad al resto. Doscientos, 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 doscientos. Lo que tú estás descubriendo, ahora hay más de trescientos, más de trescientos morteros para la extracción del petal ligados a la ribera de la masa. O sea, en la cabeza de araña tenemos la presencia o los restos del paso de la humanidad en distintas épocas. O sea, podemos hablar desde lagares rupestres de la Edad Media, pinturas rupestres que las ligamos un colgamiento de bronce, otro tipo de construcción de que su origen tiene que ser muy antiguo, como continuará, ¿eh?, hablando de los boterones. Es la huella, es nuestra huella, es decir, tenemos nuestra huella, nuestro origen está en la cabeza de araña. Todos empezamos haciendo el estudio de la casada de la madera del puente de Alacanta, que sería Oporto con Córdoba, hay muchos trabajos en Egipto sobre esta calzada y hay dos botes variantes. La calzada romana de cáncer de Alcántara tira sobre cualquier mapa, una línea recta entre Alcántara y Alcántara, y el punto medio cae en el cancho portugués. Y resulta que en el cancho portugués, donde está el punto medio, hay una calzada. En el norte de España, son muy frecuentes también en las zonas donde, tras la caída del imperio romano, el imperio bizantino, tuvo una plantación fuerte. Al lado, entre los dos ríos, al castillo de Alcántara. Esto ya ha ido hacia Salazar. Y, en fin, buscando tramos de calzada, pues, encontré con una pequeña musícula que es esta. Nos vamos a tener en este primer momento. Vemos ahí una granceta, pero tiene ahí una roja. Aquí tiene una y aquí tiene otra. Vamos a asistiriendo la pena. Resulta que aquí hay unos grabados pictóricos, que son antropomorfos o ancoliformes, pero bueno, aparte de llevar como resaltadas. Algo que se puede interpretar como macho o como mujeres maridos. Y, sobre todo, entre las pantallas, ¿no? Aquí. Seguimos con la rueda esta. Vean, eso que está que el camantallado, los grabados pictóricos. Y aquí en este hueco, aquí se ve más en la foto, pero no afecta la pena. En otro hueco, aparece una serie de cruces. Veis, una pelea y una pelea. Aquí se incluye otra, aquí se incluye otra. Ahí es el menor que se lleva. Y, fin, encontré esa pelea tan curiosa con esos canales callados. Y digo, ojo, pues, vamos a ver qué pasa. A ver si ya... Está aquí subiendo ahí, agarrándose a los dos huecos que hay. O sea, que está preparado para subir. ¿Por qué? ¿Por qué está preparado para subir? Porque se viene apareciendo. Así, en forma de V, para provocar un boteo que no se vaya recolando por la piedra. Esta peña, precisamente, está ahí en Saguzal. Estos huecos, desde aquí, para encarzar unas vidas. El tallado, como primo de Uruguay, que estamos viendo, en este caso, es una U, arriba. Como las peñas que tiene esta vez, que me han tallado arriba, pues, esta lo tiene en U, aunque sea en el lateral, para hacer correr el agua desde aquí hasta aquí. Y aquí, en esta línea que venía la pechumbre, que venía seca. Se ha interpretado estos huecos como altales. Entonces, es un canal que desvía el agua de lluvia, la desvía, la saca fuera. Una gran misera, con un hueco, con señales de humo. Y aquí, a este lado de acá, quizá, a usar una cabaña o una casa. La fuimos poniendo en el Google Heer y seguimos avanzando. La investigación, hubo épocas en que estaba muerta, no se avanzaba, no se veía nada. Otras veces, de repente, paseando por el campo, te volvías a encontrar los bonderones y volvías a retomarlas. Este sería un ejemplo de, aprovechando dos peñas, ¿no? Pues, bueno, el cierre, los bonderones, todo vegetal, pie de vegetal, todo piedra, y luego la evolución sería esto, ¿no? Esto es lo que nos encontramos. O sea, cada bolsita azul es un grupo de bonderones. Bueno, se agrupan ellos mismos, como si dijéramos que fueran de una finca, y dentro de la finca hubiera varias bajadas. Ese sería el ejemplo. de Greña, ver, esto es lo que quita ver, con el tal de agua arriba, para sacar el agua por donde ellos quieran. Pues, si la zona de evitarlo era esta, pues, esto es la que hacen correr la botella, y si salía fuera de la zona de lo evitarlo, y quedaba seco. Esto es el pato, esto es lo que hay que echar acá. Esto es la pepina, hay lo de mambo. Eso es en Greña, hay dos canales tallados, y el segundo, lo poco al salto de agua, para que no se metan en ese fuego que hay ahí debajo. Estas son las montadas de la publicación de la Universidad de Ébora. El profesor de Lucía que ha hablado, claro, es bajísimo. Yo sé que con esto lo he dicho con bota, con la experiencia que hemos hablado antes. Con María, mira esta que bonita también. Esto también con sus piedritas arriba. Esto me ha pasado desapercibido, la gente no la da importancia. Lo profundo o con grieta, o... El que va a role, va a role, y el que va a seta, va a seta, y el que va a otro tiene que marco tirarme. Es verdad, además que somos de cliché, ¿no? Sabemos encontrar lo que tenemos cuando tenemos un cliché cultural aquí. Si no lo tenemos, ni lo vemos. ¿Por qué no? Porque somos los de cliché, somos... Pues de no haber ninguno ya en 216, a la hora de la publicación, y otros 1520 que hemos encontrado después de la publicación. Así que llevamos casi por 250 y... El profesor que estamos mostrando, vamos a ver algunas de las fuera de España. La dirección de la línea de los sectores la marcaba claramente de Cáceres. De Cáceres para abajo no pasa. En los locales de Montanches, de La Torre, no lo dan. Y sube, y sube, lo dan en Portugal. Y yo por internet los he visto en Galicia, Cantabria, el País Vasco, Francia, en Sicilia, en Sicilia, Cerdeña, Bulgaria, Turquía... Y esto ya es tirarme al barro. Lo más fiable para adaptarlo es la caída del Imperio Romano, y cae el Imperio Romano de Occidente y sube el de Oriente. Entonces, en aquella época se ponen de moda los hegemitas atenienses. Fue una moda que hubo en el siglo III-IV, y desde ahí arrancó todo el hegemismo por toda Europa y por toda Castilla. En este momento no se ha contemplado el fenómeno de hegemitas nunca. Y bueno, pues aquí hay algunos ejemplos como la Peña Uroca, y como alguna otra Peña que tiene... Aparte de ser lo que ha dado la bolsa también encontrar con otras cruces, pues es afectada tenerla en cuenta. Entonces, parece que había una influencia de la Peña de Oriente. Bueno, vamos a ver algunos fuera de España. ¿Portugal, Monsanto? ¿Monsanto veis ahí? Ahí veis la batallada para las... Y aquí hay unas señales por las vigas. Este precioso es... San Vicente. Esto es... Creo que es la mayoría de los hegemitas. Esta iglesia está tallada de la roca. Como esos arcos ahí... Y aquí también... Y el origen de estas iglesias fueron en el hemitorio alto medievales. Cuando las han definido, apenas mencionan los arcos. Estos arcos te llaman. Estos son arcos te llaman. Estos encuentran en Burgos. Y son... Son tumbas ilácticas. Son muy raras. Y sin embargo, mira... Encima de las tumbas ilácticas... Tienen esos arcos te llaman. Que recuerda mucho a lo nuestro. Es... Es... Un copelón. Está muy cerca, ¿eh? Pero bueno, el tiempo lo dirás. Puede ser sepulcro o... Lo que pasa. El tiempo lo dirás. Futuras investigaciones... Si Dios tiene. Eh... Sicilia... Ucrania... Os veis, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y esto es en Brugaria. Eh... Aquí... Eh... Me ha quedado mal el fruto, pero aquí se ve... Estas son pinturas... Son pinturas... Son pinturas bien... que vimos nosotros de Pina del Oro hay un arqueólogo que es una eminencia en minería que estaba hablando de aquí, de unos porteros que va a dar una peña un plazo de portero aquí y el dominio aquí no caen lo que no tenemos ahí el cliché preparado no lo tenemos no lo tenemos y bueno, pues muchas gracias si queréis preguntar y la transformación para el mundo antiguo, para el mundo histórico por eso digo que tienen personalidad propia que son, que es un momento concreto y un lugar concreto entonces es una característica para mí sí, para mí es un momento concreto Hola Fernando, bien te parece acelerable el trabajo la cantidad de horas que habrás hecho Sí, en zapatillas a buscar algo de noné, pero tú mismo has titulado o has dicho que el trabajo venía un poco como aproximación al estudio de la potencia claro, yo no Yo lo que te plantearía es ¿cómo crees que debería seguir? ¿en qué línea debería seguir esta investigación si queremos? o si alguien está en tres años continuos Sí, sí Porque esto evidentemente no está acabado según tú Igual que ha pasado desapercibido aquí en esta zona la zona en la que haya pasado desapercibido que alguien más encuentra alrededor de esto o que se le abra loco a este piché y yo confío que cuando haya otro caso singular en esta zona se puede dar conmigo más puntos y se pueden subir más datos Si lo que para mí es una aventura de Ponte si en otros sitios se confirma pues ya estamos más cerca de llegar a la verdad Alguna excavación no son singulares pero vamos la excavación probablemente arroja un poco porque una bajada deja un poco para los retos colóricos deja un poco de retos ¿Cuál es el publicidad? ¿Cuál es el publicidad? Seguramente igual y lo mejor sería eso porque a veces hemos de hacerlo con Botelona Otro sitio donde igual que aquí han pasado desapercibido en los marruecos han pasado lo mejor en el que en los botelana en el área y también en el botelana en el que en los 7 o 8 botelana en el puerto si todo eso simplemente botelana en el marruecos